¡Mira! ¡Dos, tres! ¡Vuelta aquí! ¡Uno, dos, tres! ¡El otro! ¡Uno, dos, tres! ¡Caminamos cuatro! ¡Uno, dos, tres! ¡Abre! ¡Atrá, cuatro! ¡Ah, cuatro! ¡A dos! ¡Muerda! ¡O! ¡Muerda! ¡Dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Mira! ¡Mira! ¡Caminamos cuatro! ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡A dos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Dos, tres! ¡Abajo, abriano! 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 Gracias.